El Ayuntamiento de Cuernavaca contempla para el ejercicio fiscal 2022 cobrar impuestos en rubros que no eran considerados en la Ley de Ingresos Municipal, y este tiene que ver con aquellas empresas que colocan casetas telefónicas en las banquetas, postes o el cableado subterráneo, ambos bajo la dinámica de uso de suelo. El presidente municipal, José Luis Uriostegui, reconoció que no se tiene un estimado de cuánto se recaudará por estos conceptos, pero tan solo en la capital son alrededor de 36.000 postes de energía eléctrica que utilizan la vía pública. La Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, publicada el pasado 6 de abril en el periódico oficial Tierra y Libertad, contempla recaudar más de 500.000 millones de pesos, es decir, poco más de 47.000 millones de pesos más que la propuesta entregada en diciembre pasado por el expresidente municipal Antonio Villalobos Adán. Para los empresarios de Cuernavaca es idóneo que todo aquel que haga uso de la vía pública debe contribuir al municipio, además de que se debe trabajar en un plan de embellecimiento de las calles. Gracias por ver el video.